¿Qué tal Garavilla Rubí? Así es, y nosotros nos vamos a recibir a nuestra divina madre, que tanto hemos esperado por verla, por fin se va a asomar a este maravilloso pueblo, a recorrer las calles junto con la gente que habita este maravilloso lugar. Y es aquí el aplauso que se escuche. ¡Bravo! El momento ha llegado, señoras y señores, vamos a seguir con un fuerte aplauso. Así es, Mario, y la estamos esperando con gran expectativa. ¡Aquí viene, Mario! ¡Aquí se asoma! ¡Este aplauso que se escuche! ¡Este lo digo! ¡Viva! ¡Uh, la choice! ¡Este lo digo! ¡Este lo digo! ¡Este recibién el missions aquí! ¡Aquí se asoma! ¡La dicen! ¡La dicen! ¡La dicen! ¡¿La dicen! ¡La dicen! ¡La dicen! ¡Ra, ra, ra! ¡Ahhh! 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 De esta manera les agradecemos a toda la gente que estamos viviendo en este momento. Agradecemos a la gente nativista, gente de diferentes partes que se ha dado lugar. Desde luego vamos a acompañar a nuestra amada Santísima, a la gente de la natividad, un año más, una gran cosa, una gran cosa, paz de abrir, un año más de nuestra amada Santísima, de la natividad, de este nuevo pueblo, Nativita Rubí. ...la gente de la natividad, no hay cosa más madavillosa que darle a partir, a recorrer sus calles, el mundo que habló. Ella es la que acaricia nuestras almas de energía, porque luchamos por que no nos ha venido. ¡Aguante! 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 ¡Aguante!